Hola quejadores, hoy estamos aquí para continuar con el proyecto que habíamos empezado con el granny vamos a hacer este poncho, que nada, se trata simplemente de dos cuadrados de la talla que vosotros necesitéis que en el blog os lo pongo en de verdad crochet y doblarlo y coserlo por los laterales os lo explico perfectamente en este vídeo así que no os quiero entretener, cojamos aguja y lana y comencemos hacemos un nudo corredizo y hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3 unimos con un punto deslizado y hacemos 1, 2 y 3 y vamos a hacer 4 grupos de 3 puntos altos introducimos en el anillo central que hemos creado un punto alto, la cadeneta de inicio ya contamos con 1 con lo cual tenemos 2 y 3 puntos altos separamos con 2 cadenetas seguimos haciendo otro grupo de puntos altos cogemos hebra, pinchamos en el anillo central sacamos, tenemos 3 hebras sacamos por 2 y luego por 1 y volvemos a hacer 2 cadenetas nos quedaría por hacer 2 grupos de 3 puntos altos ya tenemos nuestro comenzar de nuestro granny lo que tenemos que hacer es 1, 2 y 3 cadenetas y seguimos pinchando en el siguiente cogemos hebra, pinchamos en el siguiente punto y así ahora nos vamos a lo que serían las esquinas yo no sé si se verá bien la esquinita y aquí vamos a hacer grupos de 2 puntos altos 1 punto alto 1 punto alto 2 puntos cadeneta que solo se harán los 2 puntos cadenetas en la primera vuelta y en la segunda luego pasaríamos a 1 un punto alto y un punto alto con eso hemos hecho nuestra primera esquina seguimos haciendo puntos altos punto alto y hoy punto alto 3 puntos altos y aquí ya tenemos como podéis ver nuestra primera esquina vamos a ir por nuestra segunda esquina pues nada nuestra segunda esquina es un punto alto cogemos hebra pinchamos en la primera esquina sacamos por 2 luego por 1 hacemos 2 cadenetas cogemos hebra pinchamos cogemos hebra pinchamos por 2 y luego por 1 y luego por 1 y ya tenemos nuestra segunda esquina lo que tenemos que continuar es así los 3 puntos altos que tenemos los hacemos y luego cuando lleguemos a la esquina hacemos 2 puntos altos 2 cadenetas 2 puntos altos así toda la vuelta ya tenemos hecha nuestra segunda vuelta como veis la formita del cuadrado va quedando ahora lo que vamos a hacer es la tercera vuelta y a partir de aquí todas las vueltas son exactamente iguales hacemos 1 cadeneta 2 cadenetas 3 cadenetas y pinchamos 1 cadeneta un punto alto perdonad vamos a seguir haciendo puntos altos cogemos tenemos 3 pasamos por 2 uy esperad porque al haberlo hecho así despacito a ver tenemos 3 lo pasamos por 2 y luego por 1 eso es un punto alto tenemos 3 lo pasamos por 2 y luego por 1 tenemos lazada 3 pasamos por 2 y luego por 1 nos encontramos tropezamos con una esquina anda mira una esquina pues una esquina hacemos un punto alto 3 pasamos 2 puntos altos cadeneta 1 y 2 cogemos hebra pinchamos 3 puntos pasamos 1 y 2 3 puntos altos por 2 y luego por 1 y como lo hacemos ahora continuamos haciendo hasta la siguiente esquina puntos altos vamos haciendo puntos altos puntos altos puntos altos puntos altos puntos altos cogemos hebra sacamos tenemos 3 1 cogemos hebra hay que esperar que me he liado perdonarme que estamos en una esquina con lo cual es 1 punto alto 2 puntos altos 1 cadeneta solamente y volvemos a hacer 2 puntos altos y seguimos con nuestros puntos altos y así toda la vuelta de puntos altos puntos altos 1 2 1 aquí estamos en una esquina con lo cual son grupitos de 2 puntos altos separados por una cadeneta veis como va cogiendo la forma tenemos que hacer ahora o sea hasta el final de la vuelta todo así con puntos altos lo voy a explicar bien porque es que luego ya el granny no tiene más sentido que hacer siempre lo mismo un punto alto pinchamos tenemos 3 por 2 luego por 1 cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos por 2 y luego por 1 cogemos hebra pinchamos sacamos por 2 luego por 1 y por otro pinchamos tenemos 2 por 1 y luego por otro estamos en una esquina 2 1 1 punto alto 2 puntos altos 1 punto cadeneta porque es la esquina 1 punto alto 1 punto alto y seguimos haciendo puntos altos porque ya no son esquinas y aquí unimos con un punto deslizado realizado anteriormente y con este vamos a hacer el poncho como veis es un cuadrado vale y lo tenéis que hacer crecer hasta las medidas que necesitéis cada persona en el blog os dejo todas las medidas que necesitéis tanto de niños como de adultos os dejo en la descripción el enlace para que lleguéis a las medidas pues nada lo único que realizaremos es este granny todo lo grande que necesitemos y le vamos a doblar una esquina lo tenemos que poner mirad así en forma de rombo este pico lo vamos a doblar y se va a quedar aquí doblado y lo que vamos a coser es esto este lateral y este lateral de aquí y así convertiremos nuestro granny en un poncho ahora os lo voy a mostrar a ver en la pantalla no me entra entero siempre me suele suceder pero no pasa nada porque lo único que os voy a explicar ahora es como ir tejiendo yo he puesto el granny en forma de rombo lo que voy a hacer es doblar doblo por un lado y doblo por el otro lo suficiente como para introducir la cabeza o que nos quede un poquito de de margen vamos para introducir la cabeza o si queremos un poco enseñar los hombros o que se nos vean un poco unos tirantes o lo que sea entonces ahora lo único que tenemos que hacer es este lateral de aquí ir cosiéndolo entero y nos quedará así el poncho que me habéis visto mirad como veis el centro está aquí entonces yo voy a contabilizar lo pongo aquí en cero 17 centímetros ya me parece y aquí otros 17 centímetros y a los 17 centímetros le pongo un marcador a ver que le vamos a poner un marcador muy bien es que a partir de aquí este es el que consideraremos el cuello del poncho por lo menos por mi parte cada uno tenéis que ir escogiendo el cuello según creáis vosotros que os va yo voy a hacer lo mismo con el otro voy a medir la otra capa porque son dos que son para coser nuestra pieza lo que vamos a hacer es el punto de delante lo cogemos con el punto de delante de la otra capa que tenemos vamos a dejar holgado y seguimos seguimos así es el punto de delante no sé si lo estáis viendo claro estos dos puntos de delante así es como tenemos que ir cosiendo los dos laterales que tenemos de nuestro poncho puntito por puntito para que la puntada luego no se quede fea es el punto no cogemos los dos puntos a la vez sino cogemos una hebra de un lado y una hebra del otro que son las hebras de interior yo lo que le voy a hacer en el cuello ya cosí todos los laterales mirad no veis pues en la parte de adelante le voy a poner un botón pero podéis ponerle un pompón le podéis poner el adorno que queráis yo en mi caso no se me apetece ponerle un botón para ver qué tal queda así que nada simplemente voy a coser el botón al poncho bueno como veis ya tengo cosido el botón y la lila ya está aquí encima de nuestro poncho haciendo de manta pero bueno esto ya no lo vamos a poder evitar porque no hay forma o cierro la habitación o no bueno pues nada solo deciros que en un momentito nos vemos bueno tejedores como veis es bastante sencillo lo único que tenemos que tener es la medida de los cuadrados que os lo pongo en el blog así que nada solo deciros cualquier duda en comentarios que os paséis por el blog de verdad crochet que le deis un like compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ello y un beso muy fuerte de Silvia ¡Gracias!